Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandiyara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Ruth. Estamos haciendo este camino de teología, estamos haciendo este camino que nos ayuda a nosotros sobre todo a seguir creciendo, a seguir poniendo las cosas mejores, como se dice así. Es una manera de decir, es una manera entonces de esforzarnos, de luchar. Y al comenzar este curso bíblico del Antiguo Testamento sobre el libro de Ruth, miramos algunas características esenciales. Bueno, vamos a mirar nosotros algunos de los elementos fundamentales como el autor sagrado de este libro de Ruth nos hace entender el accionar de Dios, el accionar de esta divina providencia que se muestra y se da a conocer. Había dos referencias que nosotros estudiamos en el curso anterior. Una referencia era una participación indirecta afirmando que Noemí reconoce la intervención de Yahvé en nombre de su pueblo dándole alimento, ¿verdad? Eso habíamos encontrado en el capítulo 1.6 y luego en el capítulo 4.13. Dios dice que hace que ella conciba y que dé a luz un hijo. Y luego había una segunda afirmación que es directa y explícita que Yahvé ha dado a Ruth la posibilidad de concebir verdaderamente este hijo. Es en el 4.13. Con estas dos referencias del accionar de Dios de una o de otra manera implícita, explícita, que están muy bien marcadas, el autor está manifestando su convicción en la providencia divina. La providencia de Dios, esta convicción de que Dios actúa, esta es finalmente una acción más divina que humana. Es una acción mucho más divina que humana, queridos amigos. Aparte de estas dos afirmaciones, el narrador jamás nombra directamente a Dios. El narrador jamás nombra directamente a Dios. Esto lleva a pensar a algunos estudiosos que el libro carece de una teología en general. Entonces nos hace pensar eso, ¿verdad? Si nosotros carecemos de una teología, se carece de una teología en general. Algunos piensan así, ¿verdad? Sin embargo, otros la definen como la mano oculta de Dios. A ver y ponla, ya calcula, la mano oculta de Dios. Dios que actúa, ¿verdad? De una manera oculta, pero Dios que da a conocer, ¿verdad? En las actividades rutinarias. El autor no expresa en el relato directamente una participación divina. Pero se lee entre líneas la mano de Yahvé siempre presente. Entre líneas. Se ve, entonces, la mano de Dios que está presente. Solamente que somos nosotros quienes tenemos que descubrir y tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? De que Dios está ahí. De que Dios está actuando. Dios, entonces, lo que dice en la entre líneas. Eso quiere decir, entonces, hay una participación divina que se lee entre líneas de esta mano de Yahvé, que está siempre presente. Existen ahora, en este sentido, cuatro manifestaciones muy importantes que también tenemos que entender, que son manifestaciones claras de la presencia del Señor. ¿Cuál es esa primera manifestación que es bien clara de esa presencia de un Dios que no nos abandona? En primer lugar, la mano de Dios está presente en los acontecimientos aparentemente naturales. El libro abre con una nota muy inquietante, hubo hambre en la tierra, hubo hambre en la tierra. La cláusula aquí parece insignificante y revelante, irrelevante, ¿verdad? En el sentido que hubo hambre, me acoico ante hoy, eis, a la gente, me acoico ante hoy, ¿verdad? Una cosa parece muy relevante. La tecnología moderna atribuye la sequía a la falta de sistemas de baja presión en el mar Mediterráneo o el hecho de que los frentes fríos también fueron pasando por el norte o el sur de la región de Belén. Sin embargo, para cualquier israelita familiarizado con el pacto de alianza de Yahvé con Israel o Moisés en las llanuras de Moab, la crisis deriva de una causa totalmente diferente, una crisis de una causa totalmente diferente. En las bendiciones y maldiciones de la alianza de Yahvé con Israel, Dios había advertido que sin duda alguna no habría lluvias si su gente persistiese en su conducta rebelde y pagana. Esta amenaza, el pacto, se describe con metáforas que nosotros encontramos también. Vamos a mirar un poco el libro del Levítico. El libro del Levítico es un poco el que nos pone las normas. Nosotros ya vemos eso, ¿verdad? En el capítulo 26, versículo 19, dice, Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Antiguo Testamento. El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, elogió el nombramiento de tres mujeres en una de las instituciones más importantes de la Santa Sede, el Dicasterio para los Obispos. Es un paso adelante sustancial. Hasta ahora no se habían nombrado jamás mujeres en el Dicasterio para los Obispos. Se encarga de una de las áreas más importantes de la Iglesia, el nombramiento de nuevos pastores. Forma parte de este camino que el Papa Francisco ha iniciado y responde a las indicaciones de Predicat Evangelium, la Constitución Apostólica sobre la Curia Romana. La nueva Constitución Apostólica permite a las mujeres ocupar altos cargos en la Curia y entró en vigor el mes pasado. Durante la presentación de un libro en la Embajada de Italia ante la Santa Sede, el secretario de Estado también dio su opinión sobre un eventual viaje del Papa a Ucrania. Un viaje del Santo Padre a Kiev podría reconfortar, aliviar a la gente si finalmente fuera allí. Que después pueda poner fin a las hostilidades, a la lucha, actualmente lo veo un poco difícil. Esperamos que suceda, pero no creo que sea realista en este momento. El Vaticano ha revelado que está estudiando la posibilidad de un viaje así. Por su parte, Francisco ha dicho que antes de visitar Ucrania, debería viajar primero a Moscú. El Papa se reunió con miembros de la Orden de la Madre de Dios, de la Orden Basiliana de San Josafat y de la Congregación de las Misiones. Están en Roma celebrando su capítulo general. Francisco le recordó que lo más importante de su carisma es anunciar el Evangelio. Cuando nos interrogamos sobre nuestra fraternidad creativa al carisma originario, debemos preguntarnos si el nuestro modo de interpretarlo y de actuar es evangelizante. Es decir, si las decisiones que hacemos, cuantos contenidos, métodos, instrumentos, estilo de vida, son orientadas a testimoniar y anunciar el Evangelio. Entre los miembros de la Orden Basiliana de San Josafat había ucranianos. Francisco quiso mostrarle su cercanía. Es un momento de martirio de vuestra patria. Podría decirles que yo soy vecino. Toda la Iglesia es vecina. Toda. Yo a veces pienso que uno de los peligros más grandes ahora es olvidar el drama de la Ucrania. El Papa también les pidió contundencia para combatir los abusos sexuales y de poder y valentía para destaparlos a tiempo. Uno de los problemas que sabemos que existen tantas veces es el problema del abuso. Por favor, recordad bien esto. Tolerancia cero. Tolerancia cero. Por favor, no escóndete esta realidad. En julio, los papás no suelen mantener encuentros oficiales, pero en este caso Francisco quiso hacer una excepción. Morí en el 1609. El servicio jesuita a migrantes dice que las muertes de migrantes a las puertas de Europa son consecuencia de una política migratoria deshumanizadora. No solo hablan de los migrantes que mueren ahogados en el Mediterráneo, sino de episodios recientes, como la muerte de casi 40 personas que intentaron atravesar la frontera entre Marruecos y España. El servicio jesuita a migrantes denuncia que Europa es cómplice de la desproporcionada actuación de la gendarmería marroquí. La Unión Europea y España externalizan el control de fronteras en los países vecinos, en este caso en Marruecos. Entonces Marruecos ejerce una serie de funciones policiales para evitar que se acerquen a la frontera, pero funciones subcontratadas, pagadas. Y dependiendo del juego diplomático y las relaciones diplomáticas entre cualquier país, la migración se convierte, digamos, en una moneda de cambio. Josep Buades cuenta que la mayoría de los migrantes que saltaron la valla de Melilla eran sudaneses. Su país vive un conflicto armado muy grave y un 91,75% de los que solicitan asilo lo consiguen. Pero no todas las personas que llegan a la frontera saben que pueden pedir protección internacional. A menudo sufren de evoluciones sumarias denunciadas por los jesuitas, aunque estén heridos o sean menores de edad. Ya tenemos experiencia y casos documentados que hemos elevado a la Santa Sede y el Consejo de Europa de personas que son rechazadas en frontera después de haber caído de la alta de la valla con alguna fractura craneal occipital, con alguna fractura en el fémur, en los tobillos, en los pies. Lo que nos encontramos también con algunos que son devueltos siendo menores. El Servicio Jesuita a Migrantes pide rutas de acceso seguras y legales a la protección internacional. Dice que es un deber de la Iglesia. Aquí tenemos una gran cuestión como Iglesia. ¿Por qué no damos acceso legal y seguro al puesto fronterizo para solicitar protección? Pero si no hay vías de acceso legales y seguras a los puestos fronterizos para solicitar protección, estamos condenando como sociedad a gente a poner en riesgo su vida y su integridad física para pedir asilo. La muerte de al menos 37 migrantes en la frontera entre España y Marruecos llenó varias portadas de periódicos europeos y movió al Papa a pedir oraciones por las víctimas. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hijo mío, lo que te aflige y asusta Se encuentra en las manos de Dios Nada es imposible para nuestro Dios Hijo mío, no temas ninguna angustia No se ture de tu corazón No se ture de tu corazón ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre Bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre Toma mi mano y hacia mi Hijo te llevaré Déjame consolarte Déjame a Jesús llevarte Déjame ser tu madre Déjame consolarte Déjame a Jesús llevarte Déjame ser tu madre ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre Bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre Toma mi manto y hacia mi Hijo te llevaré Queridos amigos Seguimos con el antiguo testamento Nosotros estamos mirando la teología del libro de Ruth Y aquí cuando llegamos en una primera manifestación De cuatro manifestaciones posibles Que son manifestaciones claras de la presencia de Dios Manifestaciones claras de la presencia de Dios Decíamos en los acontecimientos aparentemente naturales Y aquí hablamos directamente de la sequía De la sequía Nosotros en el libro de Levítico Capítulo 26, 19, 20 Encontramos Humillaré esa enorme soberbia Les humillaré Esta enorme soberbia Penne soberbio Penne soberbia Penne soberbia Penne a penne la bella poppa Penne a penne la bella poppa Penne la be mandane Haciendo que el cielo sea para ustedes como hierro ¿A que vean? Entonces ya las hay Se hace que atrime Que yo soy el dueño del cielo Por ejemplo Del cielo Por ejemplo ¿Va a venir? Entonces ya que enseñan de Hayapotashui como si fuese un hierro Entonces dice Y la tierra será para ustedes como bronce ¿A que vean? Diga tumo Eñayemitan Diga tumo Eñayemitan Eñayemitan Se va a perder todas las cosechas Vamos a ver Entonces dice Ustedes agotarán sus fuerzas en vano Porque la tierra no dará Sus frutos Sus productos Ni las plantas del campo Darán sus frutos Sus productos O vean Añade Yara Añade Es una reflexión Queridos hermanos Pero Sabia De la sabiduría Una teología De la sabiduría Sapiencial A eso nos está llamando Eso es lo que nos está queriendo decir El autor sagrado Entonces Eñayemitan 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 Por encima de todo Entonces humillaré Esa enorme soberbia Haciendo que El cielo sea para ustedes Como hierro Y la tierra como bronce Entonces agotarán Sus fuerzas en vano Entonces agotarán Sus fuerzas en vano Para cualquier israelita Familiarizado El pacto Con la alianza De Yahvé Con Israel O Moisés En las llanuras De Moab La crisis deriva De una causa Totalmente Diferente ¿Verdad? En las bendiciones Y maldiciones De la alianza De Yahvé Con Israel Entonces aquí Nosotros sabemos Que según la ciencia Decimos la presión Alta La presión Baja Todo eso Pero sin embargo Para La Biblia Nos dice Que esto se debe De acuerdo a las bendiciones Y maldiciones De la alianza De Yahvé Con Israel Dios había advertido Que sin duda alguna No habría lluvia Si su gente Persistiese En su conducta Rebelde Y pagana Esta amenaza Al pacto Se describe Con metáforas Que acabamos De escuchar Bueno Con este lenguaje Y tal vez Un poco diferente Moisés también Declaró En su sermón Final En el libro Deuteronomio Ya es a mí Entonces Deuteronomio Ahora El libro Deuteronomio 28 Ya cuando Moisés Manongüeteo Magina Lleva A ella J Magina Yandere Yatama A Pepe Yapoile Y discurso En los versículos 23 Y 24 Dice Lo siguiente Moisés Así habla Moisés El cielo Sobre tu cabeza Será de bronce Y la tierra Bajo tus pies Será de hierro Cuando veo Cambia El cielo Iba a ser de hierro Según el Levítico Y la tierra Y la tierra De bronce El cielo Sobre tu cabeza Será de bronce Y la tierra Bajo tus pies Será de hierro En lugar De lluvia El Señor Enviará Polvo A tu tierra En lugar De lluvia El Señor Enviará Polvo A tu tierra Y sobre ti Caerá arena Desde el cielo Hasta que seas exterminado Hay que ver Amenazas Entonces Según el pensamiento Pero Recordemos que estas son Consecuencias Queridos hermanos Son consecuencias Y la reflexión Es simplemente Para darnos a entender Que el que dirige La historia Es siempre Dios El que dirige La historia Es siempre Dios Y poniendo estas metáforas Poniendo estos ejemplos Lo que nosotros Estamos haciendo Es reconocer Y así Sucesivamente O sea Estos son los elementos Esenciales Muy bien Queridos amigos Volvemos Enseguida Con más Yantiguo Testamento Amigos de Ñandellara Ñe Les invito a participar Todos los días De la Santa Eucaristía A las 6 de la mañana Por nuestra plataforma Youtube Ñandellara Ñe Vamos a escuchar La palabra de Dios Y fortalecernos Con el mensaje De amor del Señor Vamos a renovar Nuestra vida Y sobre todo Vamos a caminar Con el cuerpo Y la sangre De Jesús Que nos alimenta Les invito A suscribirse Y a activar La campanita Ñandellara Ñe Youtube En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Queridos amigos ¿Quieren conocer Los libros del Nuevo Testamento? Les invito A través de nuestra Biblioteca digital Por Youtube Ñandellarañe Nuevo Testamento Ya hemos desarrollado Los libros De San Marcos San Mateo Y ahora estamos Comenzando El libro De San Lucas Les invito A suscribirse Y a activar La campanita Nos vemos allí Les invito A formar parte De la fundación Ñandellarañe Con su aporte Nos está ayudando A la evangelización De las familias Sus aportes Lo pueden hacer A través de Girostigo Y también A través de La cuenta De la fundación Ñandellarañe Que el Señor Jesús Les bendiga Y multiplique Su generosidad ¿Qué significa La palabra católico? Muchas personas Se suelen preguntar Sobre el significado De la palabra católico Tantos otros hermanos Nuestros también Siendo católicos Desconocen Este significado El origen De la palabra católico Proviene del griego Catolicos Que se latinizó Luego En católicos Significa Universal Que en sí mismo Significa En relación a O lo que afecta Al mundo entero O lo que se refiere A la gente En general Esto quiere decir Que abarca Todo Es la amplitud De la comprensión La amplitud general El contener Todo lo que es necesario Por lo tanto Significa Toda la gente En todos los lugares Teniendo Todo lo necesario Teniendo Toda la revelación Y por todo el tiempo Este es el significado Que nosotros Encontramos De la palabra Católico En cuanto a la Biblia Nosotros En Mateo 28 Del 19 al 20 Encontramos el mandato Del Señor Vayan y hagan discípulos En todas Las naciones Enseñándoles A cumplir Todo Lo que les he ordenado Yo estaré Con ustedes Todos Los días Hasta el fin Del mundo Es decir Aquí abarca El todo Es el mandato El cristiano Es católico Entonces Por autonomía Es decir Por esencia Por mandato Del Señor Lo todo Lo universal Y esta es una declaración De la universalidad El católicos El católicus Católica San Agustín Uno de los grandes padres De la iglesia De los grandes pensadores En su carta A Vicencio Presenta Que él No solo argumenta Por el nombre No afirmo Dice Sino que La iglesia De por sí Debe extenderse A través de todo el mundo Simplemente Porque la iglesia Dice La comunidad Es católica Es decir El mandato Del Señor A anunciar La noticia A todos Y él decía Pongo mi prueba De su difusión En las promesas De Dios Y en los oráculos De la sagrada Escritura Pero San Agustín Al mismo tiempo Deja bien claro Que la sugerencia De que la iglesia Fue llamada Católica Fue debido A que La iglesia Observaba Todos Los mandamientos De Dios Y administraba Todos Los sacramentos De la iglesia De la comunidad Y esto sobre todo Se origina En tiempos De los Donatistas Estos ya eran Sectas Sectarios Y da a entender Que esta era Una opinión Con la que Él mismo Se debatía Una vez más Entonces La demostración De la unidad De la iglesia Construida Sobre Una base Dogmática Es fundamental Y entonces Cada uno De nosotros Debe remitirse Verdaderamente A el significado Profundo Y verdadero De este mandato Del Señor Entonces Nosotros Nos preguntamos ¿Por qué Somos católicos? ¿Y qué nos diferencia De los protestantes? Tal como mencionamos La iglesia Fue fundada Por el mismo Jesucristo Nombrando A Pedro Como cabeza De la iglesia Siendo los papas Llamados Sucesores De Pedro Y aquí está Entonces La institucionalidad Pero De una Universalidad El mismo Ha venido Entonces A nombrar A formar Y a enviar A una iglesia Que debe ser Siempre católica Como decíamos Por Otonomasia Significa Por esencia Soy el padre Víctor Luis Cabañas Nos vemos A través De nuestras redes Facebook Instagram Youtube Y no se olviden De activar La campanita Nos vemos Allí Que es el sacramento Del matrimonio Este sacramento Tan importante Es la unión Del hombre Y la mujer En orden De construir Una familia Recordemos Que todo Sacramentum Decíamos nosotros Del latín Es ese signo Visible De la presencia De Dios A través De una De las consagraciones De nuestra propia vida Es decir En el matrimonio Nosotros estamos Consagrando El amor De la pareja El amor Del esposo Y el amor De la esposa Si nosotros Queremos hacer Un camino De santidad Hacemos a través Del sacramento Del matrimonio Es decir Nos comprometemos Y decimos Que queremos Meter a Dios En nuestra vida Queremos que Dios Haga parte De este proceso Y de este caminar Porque nuestra vida Cotidiana De familia Porque es El ideal De la familia La que nosotros Estamos Caminando Y estamos Construyendo Porque eso Se construye Cada día En ese lugar Le ponemos A Dios Es por eso Que nos presentamos Ante el Señor El matrimonio Es ir Ante Dios Al altar Y prometer Esa fidelidad A Dios Prometer Esa fidelidad A la esposa En quien yo Encuentro a Dios Prometer Esa fidelidad A Dios En mi esposo En quien encuentro A Dios Se dan cuenta Queridos hermanos Entonces Que es Tan importante Este sacramento Del matrimonio Porque No es simplemente Un rito Atención Toda vez Que nosotros Hacemos simplemente Como un rito Después Perdemos el sentido Y ante los problemas Y las dificultades Preferimos Dejarlo Todo Sin embargo El Señor Nos llama Esa indisolubilidad Del matrimonio Porque nosotros Entendemos Que nuestro Consentimiento Es un consentimiento De amor Perpetuo Entre las personas Puede existir La indisolubilidad En el matrimonio En realidad No existe La indisolubilidad En el matrimonio Nosotros sabemos Que si existen Problemas O dificultades O separaciones La iglesia Busca las causas De como se llegó A ese matrimonio Y en todo caso Tenemos La nulidad Matrimonial Con esto Se está diciendo Y se está buscando Y se está encontrando Que no hubo matrimonio Porque No existe La separación Realmente O la Disolubilidad En el matrimonio Este sacramento Es indisoluble Pero recordemos Que cuando No hay una buena preparación Cuando No llegamos Conscientemente En ese Consentimiento Por Algunos elementos De inmadurez En el camino Y en el proceso Matrimonial Entonces Llegamos A la Nulidad Del matrimonio Les invito A todos A seguirnos A través de Facebook Instagram YouTube Nos vemos allí Queridos amigos Seguimos con El antiguo Testamento Estamos reflexionando Sobre el libro De Ruth Hablábamos Nosotros Recién Verdad En estos Primeros bloques Sobre Las manifestaciones Claras De la presencia De Dios El primero Era directamente Que la mano De Dios Está presente En los acontecimientos Aparentemente Naturales También En el libro De los jueces Cuando Yahvé Envía Un enemigo Para castigar A los israelitas A causa De su rebelión Lo hace En cumplimiento De la maldición Del pacto Según el libro Levítico 26-17 Y del Deuteronomio 28-32-33 Es decir Estos acontecimientos Que van sucediendo Según la interpretación Teológica Nos está diciendo Esto Y sí Por una situación De la que usted Está viviendo En contra de Dios En contra De la alianza De Dios Cierto que tenemos Que tener También En nuestra Conciencia Niña La famosa Teología De la retribución La teología De la retribución Era Las cuatro Partes Elementales En el pensamiento Del accionar De Dios Con el hombre Dice Nosotros Hemos pecado Contra Dios Por lo tanto Segundo Dios Nos castiga Ya Ya hay contra Entonces Tercero Tenemos que Arrepentirnos ¿Para qué? Para el número cuatro Para que el Señor Nos vuelva A restaurar La restitución Apea la teología De la retribución Pecado Castigo Arrepentimiento Y restauración Bueno Esto es lo que está En el fondo Ciertamente aquí Tanto del libro De los jueces Antiguos testamentos En general Como también Aquí en el libro De Ruth De cierta manera Por eso es que Dios actúa Dios actúa Aparentemente Decíamos En los fenómenos También naturales ¿Qué es lo que te pasa? Consecuencia ¿Verdad? Consecuencia De tus acciones En el libro De Ruth Se observa Que la opresión Extranjera No era el único Castigo Por la revelación Por la rebelión Perdón Por la rebelión Yerreela Yerreela Contra Dios Como se describe En el libro De los jueces Yavé envía También el hambre A la tierra De Israel Es decir Esta es Otra manera Como Dios También les está Mostrando Y les está Castigando De cierta manera Tampoco El texto De Ruth Explica Que el viaje Y eso De Elimele Y su familia A Moab Era síntoma De la falta General de fe En Israel Aquí no se explica No se dice Que faltaba fe En el Señor Sino que directamente Nomás dice Que Ojo y ve Ojo y ve Moab En la mente Del narrador Incluso La misma muerte De Elimelech Kilion Maglón En Moab Podrían haber sido Consecuencia De la crisis Espiritual En la tierra Tampoco dice Tampoco dice Pero Uno podría Suponer ¿Verdad? ¿Por qué se mueren Tan jóvenes Elimelech Kilion Maglón? Claro Nosotros hablábamos Y decíamos Que este pertenece Dentro de la literatura Del cuento Entonces también Pero en el fondo En el fondo En todo cuento También uno quiere Transmitir un cierto Mensaje La C Hay una caperucita roja La Cenicienta O cualquiera de los cuentos Alibaba y los 40 ladrones Siempre hay Un mensaje Que nosotros Queremos transmitir ¿Verdad? Entonces eso es lo que Tenemos en nuestra cabecita Entonces aquí También Esta muerte De Elimelech Kilion Maglón ¿Qué es lo que está Queriendo transmitir El autor sagrado? Por el comando Hago algo A llepas o pedares E ila o manos Agüe A pesar De que sea un cuento Pero en el cuento También yo De cierta manera Ese cuento Y pues Añacana Tiene que tener Una lógica ¿Verdad? No es que Pongo no más ¿Por qué hago Que ellos mueran? Aunque estoy contando Un cuento Tengo que Mostrar ¿Verdad? Y así Sucesivamente Entonces Noemí Reconoce Sin duda alguna Que la mano De Dios Está detrás De su miseria Personal Esto sí Aquí entonces Encontramos ¿Verdad? Y Noemí Reconoce Pero absolutamente En el versículo 20 Ella en cambio Respondía No me llamen Más Noemí Díganme Mará Porque el Todopoderoso Me ha llenado De amargura Partí llena de bienes Y el Señor Me hace volver Sin nada ¿Por qué me siguen Llamando Noemí Si el Señor Da testimonio Contra mí Y el Todopoderoso Me ha hecho Desdichada ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Bueno Ahora vamos a mirar Un poco En un segundo momento Decíamos cuatro En segundo lugar La mano de Dios Está presente En los acontecimientos Aparentemente Fortuitos Entonces El encuentro Aquí Como se dan En una forma Parece inesperada Es una cláusula Extraña Que nosotros Encontramos aquí En el contexto General Significa La fortuna Fortuito Por eso Que lo llevó A encontrarse Casualmente El narrador Sin embargo En una forma Deliberada Es decir O pensamos O calculamos Emplea Una expresión Que obliga Al lector A preguntarse Cómo Ruth Se encontró En la tierra Y en el campo De un hombre Que no solo Era generoso Sino también Era su potencial El goel Entonces Aquí ya viene La pregunta Cómo es que Justamente Fue y cayó En la tierra De esa persona Que después Será su goel Volvemos Enseguida Con De la tierra En el antiguo Testamento Les invito A participar De nuestro programa Jóvenes para los jóvenes En familia Nos encontramos Todos los domingos A las 15 horas Por YouTube Allí participamos Y encontramos A jóvenes Venidos De distintas Latitudes De nuestro país Con sus ideales Con sus proyectos Con sus actividades Con sus esperanzas Y principalmente Con sus testimonios De vida Les invito A acompañarnos Todos los domingos Por YouTube Jóvenes para los jóvenes En familia Niños, niños Les invito A participar De nuestra catequesis De todos los días Aprendiendo Con Jesús Desde las 18 horas Nos encontramos Por YouTube No se olviden Queridos niños Que Jesús A través de su palabra Nos enseña Tantas cosas Lindas Y ustedes No se olviden De suscribirse Y de activar La campanita Nos vemos allí Queridos niños Aprendiendo con Jesús Queridos amigos Les invito a todos A participar De los cursos bíblicos Niande Yarañe Antiguo Testamento A través de YouTube Visite nuestra biblioteca virtual Niande Yarañe Antiguo Testamento Y les invito a todos Y les invito a todos A suscribirse Y a activar La campanita Nos vemos allí Niande Yarañe Antiguo Testamento Queridos amigos Estamos iniciando nuestra jornada Con la palabra del Señor Y hoy viene nuestro encuentro Con la profecía de Jeremías Y Arajía El Señor Que vuelve a reconstruir Estamos en el capítulo 2 Versículos 1 al 3 Y luego 7, 8 Y 12 al 13 La palabra del Señor Llegó a mí en estos términos Ve a gritar a los oídos de Jerusalén Así habla el Señor Recuerdo muy bien La fidelidad de tu juventud El amor De tus desposorios Cuando me seguías por el desierto Por una tierra sin cultivar Israel era algo sagrado Para el Señor Las primicias de su cosecha Todos los que comían de él Se hacían culpables Les sobrevenía una desgracia Oráculo del Señor Yo los hice entrar En un país de vergeles Para que comieran De sus frutos y sus bienes Pero ustedes Entraron y contaminaron mi país E hicieron de mi herencia Una abominación Los sacerdotes no preguntaron ¿Dónde está el Señor? Los depositarios de la ley No me conocieron Los pastores se rebelaron contra mí Los profetas profetizaron En nombre de Baal Y fueron detrás De los que no sirven De nada Y así continúa Hoy La profecía de Jeremia Es decir El Señor dice Que nos conduce Nos quita Nos saca De todo aquello Que es pecaminoso Que es para nosotros La esclavitud Que es para nosotros Nuestro Egipto En el sentido De que el Señor Nos libera de Egipto Y nos lleva A la tierra De vergeles Pero ahora Lo importante Como estamos Respondiendo A este llamado Del Señor Aquí el Señor Se está quejando Y se está quejando De nosotros Yo los hice entrar En un país De vergeles Para que comieran De sus frutos Y sus bienes Pero ustedes Entraron Y contaminaron Mi país E hicieron De mi herencia Una abominación Entonces Por eso Tenemos Tanto desorden Tanta corrupción Tanta pobreza Que en realidad No tendría Que existir En un país Que dice El Señor Que es de vergeles El país De la maravilla Pero lastimosamente Ustedes Lo volvieron En un país De abominación Eso significa Corrupción Eso quiere decir No seguir Las huellas Del Señor Eso quiere decir No escuchar La palabra De Dios Queridos hermanos Que es lo que El profeta Jeremías Nos está diciendo Hoy Porque Es decir Yahvé Nos reconstruye Y damos Esta gracia Y que la bendición De Dios Descienda Sobre todos Nosotros El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Que es el sacramento Del bautismo Este sacramento Es el que nos inicia A la vida cristiana A través del bautismo Nosotros entramos A formar Parte De la iglesia Y esa iglesia Que es el cuerpo De Cristo Es decir Es la unidad De una comunidad Entramos a participar De esta Gran familia De los hijos De Dios Una pregunta Muy importante Que solemos Escuchar ¿Es válido Bautizarse Cuando somos Adultos? Claro que sí Es válido Y es muy importante Después De un proceso En la vida cristiana Descubrir Que necesitamos Entrar Y pertenecer A una comunidad En tiempo de Jesús Se bautizaban De adultos Hoy Nuestros padres Nos bautizan De niños Pero ¿Por qué? Porque justamente Tenemos ese derecho De recibir La cosa más preciada Que ellos Viven Que ellos tienen Es como aquel niño Que desde pequeñito Recibe lo más preciado En primer lugar Para poder Sobrevivir Que es el alimento Que es la comida Así también Cuando nosotros Llevamos al niño Para que pertenezca Y entre a la comunidad Lo estamos alimentando Espiritualmente ¿Por qué yo me tengo Que bautizar? Esa es una pregunta Muy interesante ¿Cuál es el motivo Por el cual Tengo que ir A recibir Este sacramento? En primer lugar Recordemos Que la palabra Sacramentum Es una palabra Latina Que significa El signo visible Algo que nosotros Vemos Y entonces Dios Al crearnos Nos regaló Este camino Tan importante Para que nosotros Podamos Mostrar Durante nuestro Paso por la tierra Todas las buenas Acciones Y el regalo Que Dios mismo Nos ha dado Como hijos de Dios Nos comprometemos Con nuestra propia Humanidad Nos comprometemos Con nuestra propia Comunidad Con esta familia Grande En la que nosotros Nos encontramos Y vivimos El bautismo Es un signo Elemental Y fundamental De que nosotros Nos comprometemos Vamos a hacer Un proceso De formación Y también De ofrecer Lo mejor De nosotros mismos Que Dios Nos ha dado A nuestra propia Comunidad Jesús Jamás Nos obliga A nada Jesús Lo que hace Es llamarnos Jesús Lo que hace Es proponernos Y entonces Siempre va a depender De cada uno De nosotros Responder a esta llamada Responder a esta propuesta Que nos hace El Señor Jesús Se bautizó Ciertamente De adulto Con San Juan Bautista Y esto nos está Diciendo entonces Que de parte De Jesús Hubo Un gran deseo De entrar Dentro de esta Comunidad De sentirse Partícipe De esta comunidad Nosotros Principalmente Decimos Que con el bautismo Jesús Se hace Solidario Con la misma Comunidad Humana La encarnación Ya de por sí Significa Un Jesús Que entra A nuestra historia Y a través Del bautismo Entonces Estamos Confirmando Este gran deseo De hacer el bien Al hombre Y es eso Lo que Jesús A través del bautismo Nos ha ofrecido A cada uno De nosotros Su solidaridad Y este camino De crecer juntos En el seguimiento De Dios Les invito A todos A seguirnos A través De Facebook Instagram Youtube Nos vemos allí Queridos amigos Seguimos Con el antiguo Testamento Estamos Reflexionando Sobre el libro De Ruth Aquí vemos La segunda partecita Y decimos Que la mano De Dios Está presente En los acontecimientos Aparentemente Siempre Aparentemente Que son Fortuitos Casualmente Ella cae En la tierra Del Goel Justamente De Boas Que después Le va a salvar Después Le va a ser El rescatador El que lo va a liberar Incluso El que se casará Con ella El que dará A los hijos ¿Se dan cuenta? Dentro de esta estructura Narrativa Dentro de este cuento Nosotros vamos Encontrando Y vamos viendo El actuar De Dios En una manera Como decimos Que Dios actúa En estos encuentros Aparentemente Que son Fortuitos Del punto Del punto De vista Del autor Que Ruth Llegase Al campo De Boas Era una evidencia Más de la mano Providencial De Dios Entonces Ahí queremos Llegar Es decir Dios actúa Por eso decíamos En los acontecimientos Aparentemente Fortuitos Para nosotros Aparentemente Es casualidad ¿No era? Sin embargo Podemos decir Que es una causalidad Porque Dios Es el que dirige La historia Dios Entonces Él a un Bojapea Dios Hace Que la mano Providencial De Dios La providencia La mano Providencial De Dios Quien dirige Los eventos Personales De los personajes Hacia la meta Que se quiere llegar Cuál es la meta Cuál es el objetivo A qué queremos llegar En el 417 Nosotros encontramos ¿Verdad? Cuando dice Justamente Las vecinas Dieron un nombre Diciendo Le ha nacido Un hijo A Noemí Y lo llamaron Obed Este fue el padre De Jesús El padre De David Y así Viste Vista abuela Entonces Del rey David Que interesante ¿Verdad? En tercer lugar Encontramos La mano De Dios Que está presente En los planes Más delicados Y atrevidos De los hombres Como Dios Dirige también Incluso En los planes Más difíciles Aquí Hay una situación Bastante Bastante Ambigua Bastante Difícil Miren Los preparativos De Ruth Y la elección Del lugar Para el encuentro Con Boas En el granero Esto sugiere El accionar De una prostituta Atención Esto es muy delicado Pero sin embargo Es Dios Que está Llevando adelante La historia O sea Para el final Feliz Pero peañan De ya leen Y a hendú Y más todavía Escuchen Más todavía En una cultura Como era En aquel tiempo Mirá que este libro Se está escribiendo Hace Hace 2500 años ¿Entendiste? Imagínense Ubíquense Un poco En ese tiempo ¿Verdad? Te has prostituido Apartándote De tu Dios Le dice A una prostituta Te apartas De Dios Has amado La paga De prostituta En todas las eras Del grano O sea También el lugar El lugar Se prestaba Para estas cosas ¿Verdad? Una línea interpretativa Trata Esta acción Como una conducta Atrevida Y seductora Lo que sucede En el capítulo 3 Pelemi ve ahí Con mucha atención En este contexto cultural En el momento Del aventamiento Del grano Los graneros Se convertían En lugares De conductas Sexuales Ilícitas Imagínense Ahí el grano Todas estas cosas Enormes O sea Los fardos Que existían Ahí en medio De esos graneros Conociendo Que los hombres Pasaban la noche En los graneros Del campo Junto Al grano Las prostitutas Iban a ofrecerle Sus servicios En estos lugares Tal vez Ruth Una moabita Y Arewa moabita Llegue ahí O sea No era ni de Israel No haya tenido Ningún escrúpulo En fingir El papel De una prostituta Para obtener El favor sexual Por parte De un pariente Cercano Más allá De lo realizado Por Tamar En Génesis 38 Entonces Esto es importante De verdad Que nosotros También Miremos Que conozcamos Hay que conocer La cultura Hay que conocer El contexto histórico Entonces Cómo leer la Biblia Cómo entender La Biblia Se dan cuenta Entonces Tienen que hacer Esto es lo que se llama Una exégesis Por eso tenemos que Dejar a los especialistas Que hagan una buena Exégesis Que nos vayan Presentando Y después Hacemos una teología Una teología Bíblica Una teología Que nos ayude A nosotros Y después Ya hacemos La interpretación La aplicación La hermenéutica Para una hermenéutica Para una aplicación En nuestra vida Pero ya le cuándo Las pasos Allá Esa Ni no La aplicación Te añade Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Peña En su Peña En su Peña Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Esto es importante Porque si no Después hacemos Y esta es una gran Responsabilidad Ante la comunidad Ante la iglesia La iglesia Entera Todos somos iglesias Todos somos entonces Iglesia Pueblo de Dios Que camina Buscando Y procurando Entender Su religión Religarse Es decir Entender Su propia existencia Pero para eso Entonces tenemos Que estar muy atentos Queridos amigos Bueno Vamos a ver La próxima Reflexionando De esta maravilla De este pequeño libro Pero tan sustancioso Y profundo Les dejo La bendición del Señor El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada Con esto concluimos Nuestro programa Ñan de Yarañe Con el Padre Víctor Luis Cabañas Les invitamos a todos A seguirnos Todos los días Por los medios De comunicación Y también En nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube Que Dios Los bendiga Y proteja El Padre Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo